Jornada de esterilización de caninos y pelinos fue la cumplida la mañana de este sábado en el Parque Infantil. Hicimos durante toda la semana la invitación a la comunidad para que se acercara con sus mascotas, perros y gatos mayores de tres meses para que recibieran la vacuna antirrábica totalmente gratuita. Esta jornada de vacunación es a nivel mundial. Entonces acá en Barranca Bermeja es ahorita empezamos nuevamente las jornadas de vacunación porque no había vacuna, pero ya que nos llegaron 10.000 dosis vamos a estar impactando todos los sectores urbanos y rural de Barranca Bermeja. La funcionaria explicó los alcances de esta iniciativa. Es importante recordarle a la comunidad que además de aplicarle la vacuna antirrábica a los perros y gatos debemos hacer un manejo apropiado de las mascotas, somos responsables de esa tenencia. Esa tenencia ¿qué implica? Implica que además de vacunarlos contra la rabia también hagamos esterilizar a las hembras que no quieren entrar en reproducción y castremos a los machos. La próxima jornada de esterilización está prevista para el martes 2 de julio en el Centro de Desarrollo Vecinal del Barrio Primero de Mayo Comuna 5 de Barranca Bermeja.